Diego, buen día. Bueno, otra vez una situación a nivel institucional que incluye a todas las dependencias y demás y que suponemos que los afecta a ustedes, esto se ha tornado sistemático, ¿cómo están con el plantel, cómo estás con tu cuerpo médico, con tu cuerpo médico ante esta situación y en este contexto? Bueno, es algo que cansa porque venimos viviendo la misma situación de manera sistemática. Yo hace un tiempo atrás dije que el miedo que tenía era el que repercuta en el plantel, creo que fue hace como dos meses atrás. La verdad espero que se solucionen una vez por todas todos estos problemas porque no es normal y es necesario resolverlo porque después a uno lo exigen de manera justa y uno tiene que responder. Y para responder tienen que estar bien los jugadores, tiene que estar bien la institución, tiene que estar bien todo. El entrenador tiene que estar bien todo. Si no, es imposible porque después empieza a rodar la pelota y se identifican rápido los responsables. En su momento habías hablado de no imparchar una solución definitiva. Bueno, lejos de eso hoy la situación parece más insostenible que tiempo atrás. Neubes tiene un problema, es indudable, económico, grande y que eso perjudica al plantel, perjudica a la organización, porque no es normal que un equipo viaje en dos tandas. Perjudica el día a día, porque nosotros los trabajadores, estoy hablando deportivamente, los trabajadores están de paro por una causa justa y está el tema del sembrado de cancha que no se hizo, hay un montón de temas que se tienen que resolver primero desde la parte económica. Ojalá que estos problemas que heredaron o que surgieron lo puedan resolver, el esfuerzo uno lo ve que lo están haciendo, pero que se terminen de una vez por todas y nos centramos, ya van 20 fechas. Yo dije, en algún momento esto va a pasar, va a pasar la cuenta si queremos que es normal convivir todo el tiempo de esta manera. Yo entiendo que no haya entrado el dinero, entiendo lo que han delegado a esta comisión, veo a Eduardo por toda su gente, hablo mucho con Carlos y sé los malabares que tienen que hacer, pero también veo la situación del otro lado y si no se soluciona en un corto plazo, va a incidir, porque es muy difícil aguilarse o abstraerse de los problemas institucionales. Más allá de que tenés contratos y que puedan alcanzar los objetivos, ganar el clásico de local o quedar entre los mejores equipos del torneo e ingresar a la Copa Libertadores. Te replanteás un poco el futuro, repensás, tenés que decidir si vas a continuar al frente del equipo. La verdad, Tati, no tengo ni tiempo, porque estoy con todas estas situaciones tratando de resolver. No es fácil, hoy nosotros entendíamos que… yo estoy muy contento de dirigir el equipo, del que soy hincha, del que me costó un montón llegar, que me costó un montón afianzarme dentro de la institución, que lo tengo que seguir haciendo día a día, para eso trabajamos mucho, pero tengo esa sensación de que parece que falta siempre algo. No me gusta para nada irme esta noche en micro, que el platel se vaya mañana en avión, hacerlo por separado. Hice un esfuerzo de la comisión que pedí sí o sí que los jugadores viajen en avión porque tienen que volver entre 9 y 10 horas, venir a entrenar para después de nuevo ir a Buenos Aires a jugar con huracán, pedí que se haga el esfuerzo, se hace el esfuerzo porque la institución puede sobre un charter, nosotros no tenemos que ir en micro, pero no es una situación normal y que tengo miedo que lo puede repercutir al futbolista, a que vea que suena desorganizado cuando hay un esfuerzo grande de comisión directiva para poner el avión y un esfuerzo grande de nosotros negociar, irnos con el cuerpo médico en micro. Y vos este miedo, perdón, me estás marcando por los futbolistas… ¿Qué miedo? En el sentido de que se genere fastidio y se llega a una situación… ¿No notaste todavía un fastidio? No, es un grupo extraordinario. ¿Qué tipo de mensaje tiene el plantelismo respecto a esto? Se lo excusa a apuntarle al primer minuto de Aldo Silva e intentar resolverlo. Pero, sin duda, llevamos ya como 10 minutos hablando con ustedes y pero no hablamos de fútbol. Quiere decir que la situación bien no está. Y no soy de tirar o esconderlo. Me parece que hay que solucionarlo porque, aparte, es el mensaje que me están bajando los dirigentes. Una clara intención de resolverlo, pero que esto sea estirado más de lo que uno esperaba. Justamente, con respecto al primer equipo, lo pudiste confirmar, vuelve de buen paso. Sí, va a ingresar de buen en lugar de Germán. Germán es un muy buen partido, pero vamos a respetar el que salió por 5 amarillas, después el resto igual. Diego, con respecto al sábado, ¿qué partido, me imaginas, y qué equipo pensás que va a poner Darío Franco porque no cuenta el tema del descenso? Bueno, de lo último que vimos con Gimnasia, a las bajas obligadas de Llama, Luguercio y Alegre por expulsión. Llama y Luguercio por lesión. Va a ser un equipo similar al, creo yo, del otro día, un equipo vertical, con Bandeira por la banda derecha, con Joel Acosta por la banda izquierda, con Penko como referencia. Una línea de tres que se transforma en cinco, seguramente Galván, León y Arias. Un doble volante central, Castro más adelantado, Navarro más posicional. Quile en la zona de los volantes, junto con Sosa. Quile por derecha, Sosa por izquierda. Trabaja, es un equipo que, con la característica que tienen los equipos de Darío, de intentar jugar siempre. Es un equipo que maneja muy bien el balón, que el otro día perdió con estudiantes por un descuido importante de pelota parada. Y con gimnasia por un zapatazo de Rinaldo. Después es un equipo que maneja muy bien el balón, que usa todo el ancho de la cancha, que no se desespera. Y que intentará salir de esa racha que está pasando, porque tiene los jugadores y un entrenador inteligente. ¿Imaginás un partido abierto a partir de la propuesta del técnico rival? Seguramente. Repliega bien, transforma esa línea de 3 en 5, porque Kille es un lateral, Sosa notando. Pero también se abre bien cuando ataca, porque Arias es un lateral por izquierda tirado a stopper. Y transforma muy bien el pasaje de defensivo-ofensivo, con cualquiera de... Salvo los dos centrales, cualquiera de los demás integrantes del equipo pueden ocupar una función en ofensiva. Diego, bueno, el reinicio no le ha sentado bien algunos, que no han podido mantener la tendencia de efectividad. Pero otros han arrancado muy bien. Por ahí fuera del micrófono nos decía a tu entender quiénes iban a pelear el campeonato. Mencionabas a Racing, que ganó anoche. Y sí, porque... Bueno, se mezcló ahora. A nosotros hay equipos que nos han descontado 4 puntos. Y nosotros hicimos un buen arranque, sacamos 11 puntos de 18. Y así todo, hay equipos que... Los equipos que vienen peleando abajo no le han podido sacar puntos. Entonces se han ganado mucho. Racing, River... Le ha costado más a Lanús, le ha costado a Talleres ahora. Pero bueno, se ha montonado esa... Se ha ajustado la tabla ahí en la parte de arriba. Va a ser una pelea hasta el final. Estos torneos largos prevalecen o se imponen los equipos... Es para los equipos con mayor recambio. No es una Copa de Libertadores que ha apretado el calendario todavía. Vamos a ver el mes que viene, va a ser mucho más ajustado para esos equipos que están en Copa. Y si no resuelven su situación en Copa, puede que empiece a dosificar y se pueda acortar un poco más la tabla. Hoy, nadie se quiere perder ese culpo de Libertadores. Y más allá de que Boca lleva una diferencia importante. El hecho de que River haya ganado mucho, que Racing haya ganado mucho. Ha empujado, ha nivelado la tabla esa donde nosotros llevábamos 4 o 5 puntos. Ahora Colón ha ganado mucho. Se ha acortado esa diferencia de los 6 o 7 puntos que llevábamos a 3. Y nos parece que va a ser así hasta el final. Bueno, ayer polémica en Buenos Aires con Independiente, la Selección Sub-20. Newell tiene un par de jugadores que habitualmente son convocados, que juegan a los sudamericanos y posiblemente puedan jugar el Mundial. Pero ayer también se comenzaba a definir un poco el futuro de Milton Valenzuela. ¿Qué te dijo el presidente? El jugador hoy no juega, pero ¿qué se puede decir del futuro de estos chicos? A mí no me comunicaron nada. Ni para preguntarme si era conveniente que el chico sale ahora o para decirme que se va. No, no, no. Realmente es una situación ajena a nosotros. Yo tengo mi opinión, como la actúe con Ezequiel Usain, pero es mía. Acá deciden los dirigentes y ellos tienen todo su derecho de, si necesitan vender, hacerlo. Después lo que piense uno queda en segundo plano. Y con respecto a los chicos que están siendo convocados, se sigue con la misma tónica que en lo pasado. No está claro el interés personal por sobre el interés nacional, que es armar un buen sub-20. Y como no es un torneo donde uno tiene la obligación, quedan esos grises que cada uno los lleva para el lado que más les conviene. Y me parece que el que va a estar en el problema va a ser la selección suplente. Y volviendo al armado del equipo, a los estudiantes habías dicho que la inclusión de CIRS tenía que ver con la entrada de Bogorí y que pasa el ataque, y el armado del triángulo con Domínguez y Moiray. ¿Qué te lleva en este partido a sostenerlo dentro del equipo? Porque creo que es un buen partido, o cumplió lo que yo le pedí. ¿Esperar un partido igual de segunda pelota o no? Y puede volar si nosotros damos una presión alta de salida, va a volar sobre Penko, seguro. Y después, en juego, esa cancha ancha que hace de Androcibe va a haber muchas pelotas cruzadas. No tengo la duda. Por eso va a haber respaldo de central y de afuera. Y meterse un volante central sobre los centrales para nivelar la lucha ahí con Penko. Diego, en cuanto al análisis del campeonato, ¿cómo lo ves en esta recta final, en este último tercio? Digo, por ahí el que pierda algunos puntos ya se va a bajar de la pelea. Un Boca que es puntero, pero por ahí pasa de jugar el mejor partido del campeonato al peor. Yo creo, como dijo Tati, me parece que el que pierda puntos se puede alejar de la diferencia que le lleva a Boca, pero que va a quedar con el incentivo de ese grupo que hay peleando por esos cuatro grupos. Me parece que la recta final, si Boca mantiene regularidad, se va a centrar en eso. Cinco puntos sobre un equipo como Boca es mucho, pero es descontable con 30 en juego. Si ellos sostienen la regularidad, la pelea nuestra nos va a beneficiar a Boca, porque nosotros nos vamos a encontrar peleando por otra cosa. Me parece que va a estar en eso. Si Boca es regular y marca diferencia, se van a centrar todos en esa lucha.